Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, su canal favorito, Minimoto Games Este, bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues resulta que me fui a Game Over, la tienda donde yo consigo lo que es todos mis videojuegos y resulta que me encontré el famoso juego de Kung Fu, no sé si algunos lo recuerden Este juego yo lo, me acuerdo que en aquellas fechas cuando mis padres me habían comprado lo que es el primer Nintendo, estamos hablando como en el 87, 88 más o menos Ese juego venía con el Mario, el Mario número 1 y me acuerdo que venía también el mismo cartucho con el Duke Hound, que era una especie de juego de patitos Venía una pistola de color naranja, no sé si recuerden, y con ellos disparabas Pues bueno, este es el juego, lo conseguí de uso Recuerden que estos cartuchos ya casi no son, es muy raro encontrarlos Y en estas condiciones, este juego viene por la parte de atrás, como siempre les había dicho Este juego es de 1984 Tiene un poquito de daño aquí, no sé que le hubieran puesto Le pusieron Time y una TTL Yo creo que era del dueño anterior Pero este juego viene en muy buenas condiciones De hecho aquí tenemos todavía lo que es la pegatina Y viene un poquito dañado de aquí, de esta esquina Pero todavía viene en muy buenas condiciones Y sobre todo, lo que más me gustó es que es un cartucho todavía útil Lo voy a poner ahorita para poder checarlo en el Midian Classic Que es el lector de videojuegos antiguos para la NES clásica Y ahí vamos a observar nosotros nuestro juego de Kung Fu Vamos a ponerle pausa un momento Y ahorita les muestro cómo se ve nuestro juego Ok, aquí estamos ya Y vamos a comenzar nuestro juego Recordemos que este era un juego que se jugaba con el Control clásico Aquí tenemos una demostración de lo que es este El juego No sé por qué no tiene música Este, pero lo que sí sé es que Ah, se ve igual a cuando yo era niño Y este, me acuerdo que me enojaba mucho Porque no podía pasar De diversos niveles Ya que estas Ninjas, o no sé qué es lo que eran Te mataban Y este Y pues no podías pasar de nivel Bueno, al menos yo nunca pude acabármelo No supe cuál era el final Bueno, sí, como dos veces sí me lo terminé Pero De acuerdo a lo que recuerdo Me costaba mucho trabajo Cuando terminas el juego Simplemente matas al jefe final Y de lo que sí me acuerdo es que solamente el piso cambia El piso y el fondo cambia de color Para después Este Volver a iniciar otra vez Pero con un nivel de dificultad mucho mayor Vamos a ponerle play Yo no soy muy buen jugador Ya lo saben Pero Si vamos a tratar de jugar Un momento Para enseñarles De qué se trataba Este juego No me acuerdo los botones Pero Ahí va A ver qué tal El ninja El ninja se llamaba Tommy Las patadas son Con B Y los puñetazos son Con A Bueno Este sí En sí El juego Aquí saltabas A este uno de los cuchillos Y se supone que tenías que ir avanzando Arriba En la parte de arriba Venían lo que es Unos medidores De lo que es el El ¿Cómo se llama? El Conforme ibas avanzando Iban apareciendo Ahí Te tiraba para abajo Y Es así como Te hacían pedazos En el juego Bueno Después de haber sufrido La terrible Y mortal Pérdida De mi guerrero Ninja A Tommy Creo yo Que este Es que sí O sea En los juegos de antes No sé si recuerden Pero en los juegos De los años 80 Para el Nintendo Normal Clásico Este Tenía un nivel De dificultad Muy canijo Muy cañón Y lo que sí me acuerdo Es que Este Mostraba Bueno Podías hacer Este Muchos intentos Así como yo Lo hice ahorita Pero bueno Yo lo hice solamente Para que ustedes Vieran como era el juego Y que sobre todo Que estaba Totalmente funcional Así como lo hice Con el anterior Que era de las Tortugas Ninja Y pues es un Muy buen juego Estoy muy contento De haberlo adquirido Es un juego Que la verdad Este Me causó Mucha frustración Cuando yo era niño Y a pesar de ahorita De volverlo a jugar Me da mucha nostalgia No sé si recuerda Aquellas personas Que lo hayan jugado También Si con este video Vayan a recordar Esos Momentos De frustración Donde No podíamos pasar De un nivel Y A veces hasta Aventábamos el control Y porque no No podíamos pasar Yo creo que la tienda De Nintendo Bueno En su tiempo Debió vender Muchas unidades De controles Porque Eran tan difíciles Sus juegos Que podían Causar un poquito De frustración Pero siempre Lo intentábamos De nuevo Y siempre podíamos Lograr Llegar hasta el jefe final O En si Podíamos llegar A volverlo a jugar Y pues de eso Se trataba De diversión Ya si no eras Muy bueno No podías hacer Las cosas Con el tiempo Te ibas haciendo bueno Y así podías Pues terminar Los juegos Y Pues estoy muy contento De haber adquirido Mi cartucho De Kung Fu De 1984 Y este Y todavía funcional Estoy muy contento De haber Este Tenido la oportunidad De volverlo a jugar No lo he jugado En si En su totalidad Pero Espero algún día Poder Este Seguir Seguir Coleccionando Este tipo De joyas De la electrónica Y sobre todo Este tipo De joyas De lo que es Nuestro museo De De videojuegos Que con los años Ha ido mejorando Los juegos de ahora No son tan difíciles Como los de antes Pero pues son Más llamativos Más bonitos Y tienen más Detalles En los gráficos ¿No? El precio En cuanto al precio Este juego No me lo van a creer Me salió Exactamente En 10 dólares En la tienda De Game Over Así se llama La tienda Y es una tienda Que se encuentra Aquí en Napleton Y ahí es donde Compro yo Todo lo que son Mis cartuchos Y demás Situaciones Este juego En sí No servía Cuando yo le pedí Al joven Que si tenía El juego De Kung Fu Lo único Que me dijo Fue Tenemos uno Pero no funciona Lo que podemos Hacer Es que podemos Repararlo Tú vienes La próxima semana Y ya te lo puedes Llevar Pero con la Calidad De que te estamos Entregando De que el juego Está funcional Y que no se te va A echar a perder Entonces no sé Que le hicieron Pero yo estaba Ahí Lo abrieron Vi la tarjeta Una tarjeta Que tiene en medio La limpiaron Hicieron un montón De cosas Yo me fui Regresé Y este Me hablaron Regresé Y ya estaba El juego Llegué a la casa Me dijeron Si no funciona Puedes regresarlo Te regresamos Tu dinero O te puedes llevar Otro cartucho En NES Este Completamente gratis Más otro Porque nosotros Te vamos a entregar El juego Lo que está funcionando Y te va a durar Varios años Depende del cuidado Que tú les des Entonces este Pues aquí está Sirviendo en su totalidad Ya tiene más de un año Que lo compré Este Y Pues feliz Feliz de haber adquirido El cartucho de Kung Fu Gracias por ver el video Espero les haya gustado En estas Pláticas Luego que tenemos En cuanto a Videojuegos antiguos Luego les voy a subir otro Este Ya lo compré De hecho Pero Voy a subirlo En otra ocasión Y este Gracias por darle like A mis videos Gracias por compartirlos Estoy recibiendo mucha Publicidad Bueno no es publicidad Como se llama cuando Uno recomienda a otra persona Recomendaciones Entonces Estoy recibiendo muchas Recomendaciones De personas que han visto El canal Y de personas que Que pues recomiendan A otras personas Y así se va hablando Del tema Y las personas saben Que como este canal Es nuevo Y YouTube A lo mejor ya Me recomienda Y eso Y les quiero presumir Bueno no presumir Les quiero decir Que ya tenemos Cuatro Suscriptores No tenemos muchos Tenemos muy pocos Pero lo que si Tenemos es Número de views Por ahí en algunos videos Ya son Veinticinco mil Treinta y cinco mil Views Incluso en uno ya Tenemos Cinco Cinco K Cinco punto uno K Este Y estoy muy feliz Porque Eso quiere decir Que a la gente Les agrada Estoy muy contento Pero le quiero dar Las principales gracias Que son a ustedes Porque ustedes Son los que hacen posible Que yo me anime A seguir comprando cosas Para poder Seguir hablando Con ustedes Y sobre todo Para poder Seguir subiendo Videos al canal Les doy las gracias Mi agradecimiento Completamente eterno Recuerda darle like Suscríbase Y hasta la próxima misión Chao